Bueno, y hoy tengo una segunda invitada que para mí es más que un orgullo, una alegría, estoy súper feliz porque está conmigo Ailén Marizani. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Muy bien. Ailén, tenemos tanta confianza porque nos conocemos de hace un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Desde que Ailén era muy chiquitita. ¿Cuánto tiempo has, Ailén, que empezaste con la música, que te empezó a gustar cantar, tocar instrumentos, hace mucho, hace poco? Y la verdad, más o menos desde que empecé con vos, me fuiste mi primera señorita de música. Hace como 7 años, 7 años. Sí, por ahí. Éramos las dos chiquitas. Y nada, empecé tocando un instrumento, el piano, y bueno, después me derivé a cantar, bailar y actuar. Bueno, y ahora, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién estamos tomando clases? ¿Tomamos clases en Rosario? ¿Viajamos para aprender un poco más? ¿Cómo es la rutina de Ailén con el canto y con el piano? Ahora estoy tomando clases en Buenos Aires, viajo cada 15 días, y tomo clases en la Escuela de Comida Musical Procenio, y clases particulares con Lorena Borgesa. Bueno, ¿y qué hacen en la escuela? ¿Hacen nada más que canto, o también tienen parte de puesta en escena, teatro, coreografía? ¿Cómo es? A ver, contanos, así nosotros aprendemos un poquito. Sí, tenemos tres horas. Tenemos la primera, que es baile, la segunda, canto, y la tercera sería como actuación, que bueno, es como que se junta canto y actuación. Ponen todo en escena. Exactamente. Justamente. Bueno, ¿y hay proyectos, Ailén? ¿Cómo vienen este año? Porque este año fue buenísimo. Sí. Contanos un poco qué hiciste este año. Tuviste unas experiencias bárbaras. Sí, este año tuve el lujo de participar del programa de Susana Jiménez en Pequeños Gigantes, así que nada, estoy re feliz, una experiencia inolvidable, me encantó. Conocí a un montón de gente y muy buena onda toda la producción, el estudio. Y aprendiste un montón. Sí, un montón. ¿No es cierto? Bueno, ¿y hay proyectos para el año que viene? Sí. ¿Se pueden contar o no? El año que viene se viene esperando un año que sea sorpresivo, de que uno tenga sorpresas que le lleguen. Y bueno, ¿quién te dice que llegue el año que viene? Pero lo que sí nosotros te decimos es que te vamos a querer tener nuevamente acá. O sea, sea lo que sea, Ailén va a volver a estar acá con nosotros, nos va a volver a acompañar en nuestro nuevo ciclo del año que viene. Así que este es un trato hecho, nunca deshecho, ¿sí? Bueno, yo les quiero agradecer a las chicas de Praga que como cada sábado me están vistiendo, a Cintia, a Dolores y a Inés. Y nos vamos a quedar escuchando a Lailén con dos temas. Una versión acústica que ella toca, piano y canta, que es una versión de Floricienta de Vestido Azul, ¿verdad? Exactamente. Y luego, yo no quiero que se pierdan todo. Puesta en escena, movimiento, canto. ¿De qué canción, Ailén? De Te quiero más, de Tini. Bueno, no se la pierdan, va a estar buenísimo y les prometo que la vamos a volver a tener con nosotros. Dale, un gusto. Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Y me pondré el vestido azul Que sé que te gusta más Y dejaré mi pelo suelto para que baile el viento Y en nuestra esquina siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca no llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca no llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Y fui dejando al corazón Tú Llegaste de repente Y así eres tú No te importó la gente Fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y ay, ay, ay Te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo No me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Tú Llegaste de repente Y así eres tú No te importó la gente Fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Uh Me diste un beso Y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más ¡Gracias!